Eh, vamos a analizar si existe o no existe un supuesto operativo clamor. A ver, para mí, mi interpretación de los operativos clamor, que hubo varios, ¿no? Me parece, en la historia argentina, ¿a qué se le llama eso? Cuando hay un consenso mayoritario para que algo se produzca, ¿no? Acá se le llama operativo clamor, en esta oportunidad, a la necesidad que dicen tener muchos, que hay que ver si son mayoría, yo cuestiono que sea mayoría, por eso digo supuesto, para que Cristina Fernández de Kirchner sea la presidenta del Partido Justicialista. Entonces, la gente te pregunta, ¿qué opinás del operativo clamor? Entonces yo lo primero que me pongo a reflexionar, ¿es un operativo clamor? ¿Hay una opinión generalizada para que Cristina sea presidente del PJ? Y la pregunta que siguen, ¿por qué presidenta del PJ? ¿Para qué presidenta del PJ? Un montón de preguntas, ¿no? Que uno se hace. Ella declaró, se declaró intencionada de asumirlo. También planteó por primera vez en su nota, estoy dispuesta a debatir. Cosa que no es... A ver, no se enojen los cristinistas, pero no escuchamos muy habitualmente que Cristina diga que está dispuesta a debatir, ¿no? No es más bien su estilo, su estilo es más de ejecutivo, de definiciones concretas y de realizarlas. Vos de mando. Sí. Una persona con autoridad fue vicepresidenta de la Nación, fue senadora, fue vicepresidenta de la Nación, diputada, bueno, tuvo muchísimos cargos y tiene cierto respeto cuando opina y llega a alojarse con mucha fuerza, ¿no? Ahora, es mayoritario. Yo, cuando hablo con ciertos compañeros, me da la sensación de que hay distintas opiniones. No es absoluta, no es que todo el mundo... Porque Operativo Clamor, a mí, por lo menos lo que piensan ustedes, me suena como que hay una pequeña minoría que se opone, pero no me parece que sea así, ¿eh? No me parece. A mí me parece que tiene varias aristas la cosa, así que habría que ir, como diría Don Jack, paso a paso. De Rippor. ¿No? Sí. Por partes. Por partes. Entonces, creo que lo primero es, como vos planteás, si es o no Operativo Clamor, y a mí me parece que le faltaría un poco más de migas, se dice, un poco más de cuerpo, porque hasta ahora solamente los inmediatos a ella han salido a plantear el Operativo Clamor. Entonces, parece más que una decisión que viene de afuera hacia adentro, parece que es una decisión de adentro hacia afuera, que entonces no sería exactamente un Operativo Clamor. Dicho esto, yo creo que Cristina, sin ninguna duda, es la persona más capaz, con una formación, con una manera de expresarse, con una categoría enorme que le saca muchísima distancia a la mayoría, no sé si a todos, pero a la mayoría de los dirigentes políticos de nuestro país. Y sobre todo a la mayoría de los que han sido presidentes del Partido Justicialista. Bueno, el Partido Justicialista ha sido lamentable. Creo que uno de los grandes errores de los pocos que cometió Néstor Kirchner fue revitalizar el PJ en lugar de seguir adelante con el partido para la victoria que fue el que él trajo desde Santa Cruz y fue lo que prácticamente lo sostuvo hasta que el PJ se rindió ante las evidencias y ante la no posibilidad de hacer nada porque no tenía a quién oponerle a Néstor Kirchner. Entonces, creo que el PJ es realmente una suma de pedazos de un ex partido en manos de un conjunto de caudillos provinciales que lo utilizan a su saber y entender en beneficio propio. Y con eso hay que lidiar. Yo creo que no nos resuelve nada. Y después viene la otra parte, otro costado de la cosa es Cristina. ¿Qué Cristina es? ¿Es la Cristina del 2007 al 2013 o es la Cristina del 2013 en adelante? ¿Es la Cristina que se encierra dentro de los más inmediatos? Que es la Cristina que tiene una confianza ciega en la cámpora y deja de lado a... El sector dentro del propio cristinismo, la cámpora no es el todo. Es un sector que a esta altura yo creo que ni siquiera es mayoritario dentro del cristinismo. Creo que hay muchos más del kirchnerismo. Creo que hay muchos más kirchneristas que no se identifican actualmente con la cámpora, pero que sí se identifican con el kirchnerismo. Entonces hay que saber qué Cristina es la que viene. Si viene la Cristina que uno valoró y defendió y puso la carne en el asador por lo que ella hacía, sería fantástico. Y yo mañana salgo con la bandera, ahora Cristina... Me afilio al PJ, cosa que la última vez que lo hice fue en el año 83. Yo en el año 74, no fuimos del PJ y creo que si viene esa Cristina va a ser la solución para el pueblo argentino. Ahora, si viene la última Cristina, la que tiene una mirada mucho más corta, que tiene un privilegio sobre los que lo rodean y demás, y estaríamos en problemas porque creo que algunos pasos se tienen que dar rápidamente. Quedan pocos días para presentar las listas para la interna. Noviembre. El 17 de noviembre es la elección, pero el 17 de octubre creo que se cierra la presentación de listas. Entonces, ahí vamos a ver si realmente se contemplan los sectores que están dentro de la propia ideología del kirchnerismo, pero que no están en el cristinismo. Y entonces veremos si están representados en esa lista de unidad que supuestamente quiere hacer Cristina. Que si los grabo hoy, los compañeros de la CTA, los compañeros de los movimientos sociales, el gobernador de La Rioja, algunos intendentes que han... Si ella conforma una lista de unidad de verdad con todos los sectores y demás, eso es una cosa. Ahora, si ella sigue este recorrido encapsulado que viene haciendo desde hace un tiempo, y me parece que no le va a quedar más remedio a esos otros sectores que yo digo que deberían estar, que presentarse por su cuenta y tratar de tener una alternativa que después habrá que unir, sumar y demás. Pero hay que mostrar un poco los dientes en algún momento para que no sea más de lo mismo. Impecable la descripción, ¿no? Hay un compañero que me dijo algo que es muy interesante y que abona todo esto. No sé si es bueno o malo que Cristina sea la Presidenta del PJ, me decía. Lo que sí produjo es un reavivamiento del sector popular. O sea, como que lo impulsó a aparecer en los primeros planos, porque parecía alicaído, parecía retraído. La verdad que habían tomado protagonismo en el enfrentamiento con Millet, los sectores afectados directamente por Millet, los jubilados, los universitarios, los trabajadores. Y ahora aparece el espacio político, ¿no? En discusión, nosotros, como agrupación, nosotros históricamente, Rubén, jamás nos afiliamos al PJ, ni nos interesó participar de la lista del PJ. Esa es una posición que tenía nuestro referente máximo, no nos afronté, pero la tomábamos de CUC, la tomábamos de Cacho El Cadre, del PB, la tomábamos de un montón. Lo tomábamos de Perón. El mismo Perón cuestionaba al Partido Justicialista ya a fines de la década del 40. O sea que no es para nada... Gustavo Rearte acá me da un CD, donde otro más que no participaba de instrumentos. Porque, la verdad, el Partido Justicialista nunca fue más que un instrumento electoral. Siempre fue un instrumento electoral. Y en general, como no lo ocupaban personas como Cristina, lo ocupaban personas que están a la derecha de Cristina, muy a la derecha de Cristina en algunos casos, eso se utilizaba para, como se dice ahora, agarrar la lapicera y ver a quién ponemos. Entonces, de repente, vos, en el marco de candidatos muy aceptables, muy apetecibles, muy aprobados por todos, aparecían cachivaches de todo tipo, que se colaban ahí, después iban al Congreso y terminaban votando en contra de las leyes principales de la Argentina, las que afavorecían más al pueblo. Entonces digo, hay que estar por verse si eso se va a modificar o eso va a seguir siendo. Bueno, Cristina no es cualquiera de estos cachivaches. Cristina es una persona que no merece su respeto por su actuación. Ahora es verdad que hay otra Cristina, una Cristina que sigue cuestionando y hablándonos de modificar las leyes laborales, que no sigue hablando de una definición... Incluso de la ley universitaria, pero no es el momento de generar endijas donde se pueda entorpecer la lucha que tiene que ser frontal, unitaria y a fondo, con cosas como decir, bueno, sí, la ley de educación hay que revisarla. Sí, seguramente todo hay que revisar en nuestro país y las leyes tienen años y años de haber estado durmiendo, muchas de ellas sin la aplicación. Pero quería, a raíz de lo que vos estabas diciendo de la gente que estaba en el partido, y cómo era... Yo quería recordar a muchos de los que están oyendo que tienen canas, que en los años 70, si venía alguien y te decía, che, así que estás en la política, uno medio que se ofendía, decía, no, no, yo político no, yo soy militante. Porque la política era para esa burocracia política, además de la burocracia sindical, por supuesto, pero la burocracia política que tenía el PJ, que generalmente eran los tipos más impresentables que habían y que jamás en su vida habían hecho absolutamente nada por el retorno de Perón o por el enfrentamiento con la dictadura. Habían impedido. Todo lo contrario. Pero bueno, sí, eso es lo que está por verse, está por verse si Cristina es capaz de darle otro caído. O sea, hay partidos que representan a fuerzas políticas que han servido de contención, que han servido no sólo como instrumentos electorales, sino como amparo a los compañeros que han funcionado en la clandestinidad como partidos. O sea, digamos, no tienen todos las características de ser solamente instrumentos electorales, ¿no? El colmo, para mí, y le voy a comentar esto, se va a reír Fanesi seguramente, el colmo es lo que ha hecho el partido de Víctor de Genaro y Claudio Lozano, que directamente lo llama instrumento electoral. No les puso otro nombre, es instrumento electoral solamente, ¿no? Y definiéndolo como algo que sirve para presentar las elecciones y no más que eso. Después tienen otro nombre que es Unidad Popular, pero ahí hay un gran sinceramiento. Por eso digo que si bien en la historia, quizá no en la Argentina, en otros países, hay partidos políticos que representan fuerzas revolucionarias, bueno, el Partido Comunista Chino, por ejemplo, no es instrumento electoral eso. O algunos partidos europeos, como el Partido Comunista de Italia, recuerdo en su momento, que siguió militando durante el fascismo y siguió teniendo esa figura. Bueno, hay casos donde no es simplemente un instrumento electoral, no es en la Argentina donde eso es común, ¿no? Y además los operativos clamor que ha habido en nuestro país, generalmente han sido bastante distintos a este. Por ejemplo, se puede entender como un operativo clamor el retorno de Perón. Pero en el retorno de Perón existió la resistencia peronista que hizo, que en distintos momentos, con distintas armas para la lucha, nunca había, mejor dicho, armas para la lucha, hicieron que se generaran las condiciones para que Perón pudiera volver. Y eso sí que fue un operativo clamor que duró años, además. Pero a pesar de todo eso, hay que ver que no todos los retornos son igualmente positivos, porque el retorno de Perón nos dejó mucho que desear, porque el Perón que volvió no fue el Perón que se fue. Cuando Perón vuelve y se pone a... Primero rompe con la juventud, más allá de los intentos inestimables que hizo la juventud para romper con Perón, pero Perón rompe con la juventud inmediatamente, prácticamente en Ezeiza, cuando el 20 de junio, elige la derecha peronista para que lo represente en todo el armado del gobierno con la expulsión de Cámpora inclusive, y después empieza a hacer una política que no tiene nada que ver con la política que uno había deseado o que esperaba del general Perón, como por ejemplo el nombramiento de los jefes de policía más reaccionarios, más gorilas y más criminales, las modificaciones de la ley penal, qué sé yo, podría... Pero había aspectos contradictorios, porque también nacionaliza la banca y los depósitos, cosa que hoy sería una medida extraordinaria. Por supuesto, porque además que uno en su momento no estaba tan lucido y estábamos en contra de Gelbar, Gelbar tomó algunas medidas que fueron muy interesantes para la Argentina. Una figura muy importante. Una figura importante que además su propia pertenencia al Partido Comunista hizo que hubiera una relación muy favorable con Cuba, que a los cubanos les sirvió muchísimo, aunque haya sido en un espacio de tiempo muy corto. Pero iba a que no todos los retornos son igualmente de positivos. Por eso mi duda que expresaba hace un momento es, qué es lo que pretende Cristina si lo que hemos visto, las últimas acciones de Cristina hemos visto que ha colaborado en ese combate interno que tiene el propio kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, entre Axel y Máximo, y ella se ha definido claramente. Entonces, genera una incógnita muy sospechosa de lo que podría llegar a ser la lista que proponga Cristina, porque eso va a ser una demostración de la política que quiere llevar adelante Cristina, desde el Partido Justicialista y, por supuesto, con miras a las elecciones del año que viene. Igual yo creo que hay... La respuesta del Carli Bianco, que es el principal asesor de Axel, fue precavida. La respuesta de Quintela, el gobernador Rejo, fue precavida. Quintela no desiste de su intención de ser también presidente del PJ, que se alegraba de poder debatir con Cristina. Bueno, hay que ver, no está cerrado esto, pero si nos guiamos por los antecedentes históricos, el Partido Justicialista fue más un obstáculo que una ventaja para el movimiento nacional, ¿no? Pero está abierto todo. Sí, hay que ver si la lista de Cristina tiene como vicepresidentes, qué sé yo, Axel Kicillof y Quintela y algo por el estilo, o tiene a Guado de Pedro, Fernández Agasti y compañía. Entonces, ahí hay una clave de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo. Bueno, ahora sí, después de haber conversado un poco sobre el operativo Clamor, que no es tan clamor como se cree, volvamos a algo que tiene que ver con la... ¿Me dejás que agregue una cosita? Porque yo creo que es verdad que no es tan clamor como se cree, porque tiene que ver con la aparición de mi ley. ¿Por qué aparece mi ley? Y porque nosotros no hicimos las cosas bien. Entonces, para poder tener un operativo Clamor real, y que haya un apoyo real, y que haya una vuelta a enamorar al electorado de la franja del medio, la famosa, tenemos que mostrar algunas cosas, es decir, tenemos que mostrar autocrítica, y tenemos que mostrar que también damos lugar a las nuevas caras, a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones que han sido tapadas y opacadas por el dedo. Entonces, si no hay un avance en ese sentido, a mí me parece que es difícil que haya un operativo Clamor sumamente masivo como hace falta. Porque el operativo Clamor, para mí, tiene distintos objetivos. Uno es ponérselo un poquito más difícil a la justicia cuando tengan que hacer la sentencia sobre Cristina. El otro, que es, bueno, lo genuino de querer tomar nuevamente el poder para resolver los padecimientos que tiene nuestro pueblo. Pero también hay otros colaterales, que es rescatar el cristinismo, poder seguir dando el espacio a máximo, y por el otro lado, bueno, mantener los lugares que hacen que se pueda sostener económicamente la política que se hace desde ese lugar. Yo le agregaría algo a eso. Bueno, en realidad Cristina en su última carta dice que el recambio generacional está. Ah, para ella es la Cámpora, el recambio generacional, ¿no? Es controvertido, habría que verlo. Pero justamente de la Cámpora quería hablar. Como yo estoy en espacios del Ateneo, escucho lo que dicen los referentes de la Cámpora, hay una actitud poco de debate y poco participativa. Inclusive... Poco crítica de sí misma. No, no, pero inclusive hasta que salió Cristina con su carta y su propuesta de debate y participación, ellos iban a pintar Cristina o nada. O sea, si hay algo que cierra cualquier debate es que me plantees Cristina o nada. Entonces, digamos, pongámonos... Como diría un humorista famoso, el querido Alberto Humedo, bueno, pongámonos de acuerdo. Si la vamos a hacer, hagámosla bien, ¿no? Yo te diría que hay que contestarle con una pregunta. Cristina o nada, ¿con quién y para qué? Claro, claro. Ese es el debate. Yo creo que el debate, más que si Cristina es presidenta del FJ para conformar la lista, es un debate ideológico. Hay un debate que dar ideológico porque Cristina, en sus cartas, no sólo menciona estas cosas de las que hablamos, sino que menciona un modelo de país futuro en el cual, por ejemplo, define reformas en el mundo del trabajo, define reformas en el mundo de la educación, define reformas en la economía, sosteniendo una teoría que muchos compañeros del campo nacional y popular refutan, que es que no es solamente un problema de economía bien monetaria el problema, sino que el problema de la economía argentina es multicausal. Tampoco es sólo el déficit fiscal, como lo plantean los neoliberales o mi ley, tampoco es que sea solamente un problema bien monetario, sino que es un problema muy complejo de monopolios y oligopolios, un problema de distribución del ingreso, son múltiples los problemas que hay, de un núcleo de pobreza que nunca se pudo quebrar, hay un montón de problemas que tiene la Argentina y eso de enfocarse en un solo problema es discutible. Y después, todo lo que sea reformas de cualquier tipo, en el marco de un gobierno que ataca a todos esos sectores a los que vos querés reformar, muchos compañeros, creo que Sergio Palazzo ayer salió a decirlo, el principal referente de los trabajadores bancarios, salió a decir, bueno, pero, ¿de qué reforma me hablan? Porque en este momento yo la única reforma que escucho es una negativa. ¿Cuál sería la reforma positiva? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a reducir la jornada a cuatro días en vez de cinco días? ¿Vamos a reducir la jornada en vez de ocho horas a siete horas? ¿O es una reforma negativa? ¿Qué tipo de reforma quiere hacer Cristina? Porque no es el momento adecuado cuando hay un gobierno que avanza sobre estos derechos, ¿no? Me parece que ese es el error y que muchos dirigentes gremiales están cuestionando. Por otro lado, no va a ser sujeto de este debate de hoy, pero hay fuertes cuestionamientos a la estructura, a la cúpula de la CGT, ¿no? De sectores que están dentro de la misma conducción de la CGT, como el moyanismo, como la corriente federal. Moyan apareció hace unos o dos días diciendo que la CGT se tiene que dejar de joder y ponerse al frente de todas estas protestas y tiene la expectativa de que haya un paro en un término perentorio. Lo que sí es increíble como la ausencia del sindicato, de uno de los secretarios generales de la CGT, en el conflicto de los hospitales, tanto del Garrahan como del Bonaparte. Porque es el secretario general del Gremio de Salud. Y ese señor está, como dicen algunos, está tomando el whisky que le quedó desde cuando se visitaban con Mauricio Macri, ¿no? Exactamente. Bueno, el 30 de octubre hoy dijo Moyano que van a hacer un paro del transporte. De esa reunión, Fernández de la UTA no participó. Fernández de la UTA dijo que es mileísta y que va a apoyar a mi ley. Y no participó, aunque aparentemente estaba invitado y estaba en alguna medida de acuerdo, pero esa es la realidad. Sin embargo, la CAT decreta un paro del transporte. Para el 30, 30 de este mes. Está bien, está bien. Hay que ver qué controla Fernández. Fernández antes se convirtió en mileísta ahora porque antes era macrista. Hay que aclararlo, ¿no? Ahora se convirtió en mileísta. Pero aparte, es un poco vergonzoso que un dirigente de un gremio diga que no va a apoyar un paro porque él es mileísta. Él es mileísta, pero sus trabajadores que son. Porque eso me parece que es lo que importa, ¿no? Sus bases a qué apuntan o a dónde están pensando, ¿no? Bueno, pero todo esto... Igual, volvamos a aclarar, no dijo que no va a hacer el paro, no participó de la reunión. ¿Qué se puede tomar como que no va a participar del paro? Pero no dijo que no. Eso no lo dijo. Acá hay que ver si puede controlar a sus compañeros y compañeras que manejan los colectivos, que tienen que alimentar a su familia y que cada vez les rinde menos el salario, ¿no? Pese a que son salarios bastante acomodados los de los choferes de colectivo en marco de un trabajo muy duro como es el de colectivero, ¿no? Igual tienen una interna ahí nefasta, unos peor que el otro, Urtubuy, que es el otro dirigente que perdió la elección con él. En el paro que se decretó general, en el último paro general, Urtubuy, que es prácticamente un asociado de la Dota, no participó de ese paro y los colectivos de la Dota estuvieron andando ante el paro general. Digamos que la Dota es una empresa que concentra la mayoría de la línea de colectivos. No sé si la mayoría, pero tiene un porcentaje muy alto y, bueno, fíjense qué complejo, ¿no? Ese día Fernández se sumó al paro y Urtubuy dijo que no. Exactamente.